Desde que mi voluntad Está la vuestra rendida Conozco yo la medida De la mejor libertad Venid Señor y tomad Las riendas de mi albedrío De vuestra mano me fío Y a vuestra mano me entrego Que es poco lo que me niego Si yo soy vuestro y vos mío Y a vuestra mano me entrego Y a vuestra mano me entrego Afuera esa de amor humano Me abrazo en amor divino La santidad es camino Que va de mí hacia mi hermano Me di sin tender la mano Para cobrar el favor Me di salud y en dolor A todos y de tal suerte Que me ha encontrado la muerte Sin nada más que el amor Que me ha encontrado la muerte Sin nada más que el amor Sin nada más que el amor Sin nada más que el amor